Desconectarse y regresar a lo natural es esencial en la restauración de todo ser humano y por ello son muchos los caleños que piden más zonas verdes para volver a respirar. La población adquiere conciencia de la conservación como elemento de vida. Yo hago avistamiento de aves y Colombia es el país donde más aves tienen en el mundo, entonces lugares como estos nos ayudan a preservar y a mantener ese hábitat. Necesitamos más espacios así como este. Vamos a poder reencontrarnos con la naturaleza, va a ser un sitio de reconciliación con la naturaleza, donde los visitantes van a encontrar espacio público para hacer actividades de contemplación, para hacer avistamiento de aves, para recorrer senderos, para encontrarse nuevamente con nuestro río Pance. Tenemos un ecosistema que la CBC ha denominado Ecosistema Bochups, que es una transición entre el bosque seco y el bosque húmedo y está representado en menos del 1% en el Valle del Cauca y está en esta porción que tenemos acá y con tendencia a desaparecer por toda la expansión urbana que viene hasta este sector. Digamos que esta es una característica muy importante, proteger este ecosistema. Corazón de Pan se protege la conectividad ecológica, la biodiversidad, las recargas hídricas de nuestra región y en especial la vida.